Meses navegando, tierra a la vista, todo volverá a ser como fue Y Federico Leandro Calzón, muchísimas gracias loco de corazón, eso me ayuda una banda para poder seguir adelante con esto Y bueno, ahora sí, volviendo al video, hoy les voy a pasar un temazo que me anduvieron pidiendo varias veces Y justo hoy en el día de su cumpleaños, de este monstruo, de este genio de la música Estoy hablando del gran Gustavo Cerati, obviamente Hoy vamos a ver cómo tocar Hombre al Agua de Soda Estéreo Tutoré para guitarra acústica, criolla, eléctrica, lo que tengan a mano Un temazo, un clásico de soda que no pueden no saberse Y bueno, les voy a pasar los acordes, rasgueo y algunos punteos y arreglos que hace Gustavo en la viola Y bueno, si les interesa el tema de hoy, como siempre, quédense hasta el final porque va a estar bueno No se olviden de suscribirse, así me dan una manito y de paso se va agrandando este hermoso fogón Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de soda, Hombre al Agua Empecemos Muy bien, acá estamos Bueno, vamos a ver qué onda, cómo es la cuestión, cómo se toca este temazo Esta canción está en el tono de Mi Mayor Ahí Y bueno, vamos parte por parte Estuve escuchando varias versiones de este tema Tanto la versión en estudio como las dos versiones en vivo que hay Del último concierto, el 97 Del regreso de soda en el 2007 Vamos a hacer una mezcla de todas esas versiones Así que bueno, la canción empieza con la batería, ¿no? Y la versión en vivo, primero se mete el teclado, digamos Y los acordes que hace el teclado son los mismos que van a acompañar a la estrofa, ¿no? Mi Mayor Sol Mayor y La Séptima Arranca el bajo de ese tabocio Todos los instrumentos, digamos Así que bueno, empezamos tirando el acorde de Mi Mayor acá arriba, así Ahí Le voy a dejar los acordes por acá arriba Da Mi Mayor Sol La Séptima Mi Mayor, ahí rasgueo para abajo Sol La Séptima Y todo rasgueo para abajo Eso es como imitando lo que hace el teclado, ¿no? Y bueno, después se mete el bajo, la viola, todo junto Bueno, esto no me pertenece pasarles porque es de bajo, ¿no? Pero es inevitable Está muy bueno lo que hace ese tabocio acá Con el bajo, así Ahí Esa es la línea de bajo de Z Y la viola hace la base con el Mi Mayor El Sol Y el La Séptima, así Ahí Ahora se los paso en detalle Primero vamos a ver lo que hace Z Que hace Ahí Quinta en el traste 7 Traste 5 Sexta traste 7 Quinta traste 5 Y 7 Ahí Después hace La Sexta traste 5 7 Quinta traste 5 Y vuelve a hacer esto Ahí se mueve todo acá Quinta traste 7 5 Sexta traste 7 Quinta traste 5 7 Después hace Cuarta traste 5 Quinta traste 7 5 Vamos de vuelta Hasta ahí Hasta ahí estamos Después hace Ahí La Sexta cuerda Traste 5 3 5 Quinta traste 4 Sexta traste 5 3 5 Quinta traste 5 Traste 4 Al aire Traste 2 Al aire 4 Al aire Quinta traste 5 Y sexta traste 7 Y vuelve a empezar Ahí va Bueno esto es lo que hace el bajo No nada que ver Pero se lo quiero pasar Porque está muy bueno Lo que hace Z-bocio ahí Y bueno ahora sí Vamos a lo nuestro Vamos a la viola En el disco en estudio Se escucha Que la viola hace esto Ahí Tira mi mayor Sol mayor Y el la séptima Pero con la primera En el traste 3 Ahí Pueden hacerlo igual Con la primera al aire Pero en realidad Se escucha con la primera En el traste 3 Que es un sol Ahí Y bueno En la séptima Tienen que sonar De la quinta para abajo La sexta La tapamos con el pulgar Ahí Para que no suene Ahí Y el mi Y el sol Sí, suenan todas las cuerdas De la sexta Hasta la primera Y el la De la quinta para abajo Ahí Y bueno El rasgueo acá es muy fácil Es uno para abajo Y uno para arriba Abajo, 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 ahí 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 Esos tres acordes Mi mayor Sol mayor Y la séptima Al principio Lo tiré acá arriba Porque el teclado Se escucha esta nota ¿No? Ahí Ahí lo hice con cejilla Eso para la intro Nomás Después En la estrofa Así Metemos los acordes Abiertos ¿No? Así Y bueno Y la estrofa Es exactamente igual Los mismos acordes Todos Bueno Acá si quieren Pueden cambiar El rasgueo En vez de hacer Todo para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Poder hacer Acá en el rasgueo Hacemos Dos para abajo Dos para arriba Abajo, arriba Así Se repite La secuencia Dos para abajo Dos para arriba Abajo, arriba Dos para abajo Dos para arriba Abajo, arriba Lo mismo Mi Mi mayor Sol mayor La séptima Ahí Esos son los acordes De la estrofa Así Son cuatro vueltas Me parece Mi mayor Sol mayor Y la séptima Y después viene La otra parte Cuando cambia Cuando dice Y cuando salto De cubierta Ahí ya cambiamos De acordes Y hacemos Algunos punteos Así Ahí Y ahí Y ahí viene el primer punteo Así Bueno, acá tiramos Do mayor Ahí Acuérdense que el Do mayor Tiene que sonar De la quinta Para abajo Y la sexta No suena Tratamos de mutearla En este caso Podemos ponerle El dedo pulgar Ahí Para que no suene Acá hago todo Rasgueo Para abajo Así Ahí Y ahí viene el punteo Este Ahí Este punteo Es la tercera cuerda Traste dos Uno Dos Uno Cuarta Traste cuatro Ahí Y le pasemos La cuarta Traste dos Cuatro Tercera Traste Uno Dos Cuatro Segunda Traste uno Y volvemos La tercera Traste cuatro Dos Uno Cuarta Traste dos Y ahí Volvemos al do Ahí Y ahí Ya tiramos el do Otra vez Y bueno El rasgueo Todo para abajo Así Ahí Ahí Do mayor Punteo Do mayor Todo rasgueo Para abajo La séptima Acá en la séptima Ya si quieren Háganlo con la primera Al aire Ahí O si quieren Meten el sol Ahí Eso como ustedes quieran Bueno Y ahí viene el primer punteo Que vendría a ser Una cosa así Ahí va Así es más o menos El solo El primer solo Lo hice acá abajo Por las dudas Para los que No tienen guitarra eléctrica Y les cuesta llegar acá Pero en realidad Gustavo lo saca arriba Así Ahí O sea Lo hace acá A partir del traste 12 En la escala Pentatónica menor Digamos Pero bueno Yo lo tiro acá abajo Por las dudas Para los que Tienen guitarra criolla Y les cuesta llegar acá arriba Lo hago acá Es lo mismo Así bueno Tocamos la sexta al aire Así Y hacemos Ahí Tocamos la quinta Traste 2 Y arrastramos hasta el 7 Así Y ahí tocamos Tercera traste 9 Ahí Sexta al aire Quinta 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 traste 2 Traste 7 Y tercera traste 9 Y le damos como un vibrato ¿No? Ahí Para que quede con onda Ahí El vibrato es esto Ahí Agitan la cuerda Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Ahí Ahí De vuelta Nos quedamos ahí Y pasamos Ahí Tocamos la segunda cuerda Traste 10 Estiramos ahí La primera en el traste 12 Ahí Estiramos dos veces así Tocamos la primera Estiramos otra vez Tocamos la primera Y Ahí Ahí Segunda traste 10 Estiramos Traste 8 Y tercera traste 9 Ahí Y arrastramos para atrás Así Después volvemos a hacer esto Ahí Y después hacemos Ahí Tercera traste 9 Segunda traste 8 Y tercera traste 9 Ahí 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 tocamos la sexta también Ahí Sexta Y después El arreglo este Ahí Y pasemos Ahí Tiramos el La mayor Pero acá arriba Ahí Primera y tercera Traste 9 Y segunda traste 10 Ahí Y hacemos Ahí Rasgueo para abajo Para arriba Para abajo Ahí Y después hacemos Ahí Le agregamos la primera En el traste 10 Ahí Ahí Esto vendría a ser un La sub 4 Ahí Y después sacamos el dedo Y dejamos el La Ahí Ahí va Ahí Rasgueo para abajo Para arriba Para abajo Ahí La sub 4 La Y bueno Ese es el primer punteo Voy a tocarlo una vez más Pero más despacio Después viene la siguiente estrofa Que acá Gustavo No tira los acordes El Mi El Sol Y en la séptima Hace como unos punteos Así Ahí Tira unos punteos acá Toca la sexta al aire Y la quinta en el traste 7 Y la quinta en el traste 7 Dos veces Y después cuando pasa el La Hace Ahí Ahí Como una base de rock and roll Le vamos Toca la quinta al aire Cuarta traste 5 Quinta al aire Cuarta traste 4 Después La quinta traste 3 4 Y cuarta traste 2 Ahí Y lo mismo Y vuelve a hacer esto Mi al aire Quinta traste 7 Mi al aire Quinta traste 7 Y después tira El La acá arriba Ahí La sub 4 La Ahí Lo mismo que hicimos en el solo Ahí Y bueno Si no le sale Todos los punteos Háganlo con los acordes Así Ahí Sol La séptima Y bueno Después viene otra vez La parte del Do Así La y Do Punteo Do mayor La séptima Y ahí viene el estribillo Y ahora sí viene el estribillo Y acá tenemos Cuatro acordes Mi mayor Sol La y Do Y acá ya hacemos el La normal Digamos No séptima Hacemos el La este Así Así Y acá cambiamos un poquito El rasgue también Lo hacemos más Más rabioso Todo rasgueo para abajo Pero un poquito más intensa Así Ahí rasgueo en las cuerdas gruesas Dos veces Y uno para abajo Rasgueando todas las cuerdas Ahí Como para ponerle más garra En la parte del estribillo Y después viene un segundo solo Que es más complicado O sea Esto ya es más para Guitarra eléctrica Porque acá ya Gustavo se ceba Y ya Y puntea muy acá arriba Digamos Bueno No lo saqué exactamente igual Pero más o menos Lo que hace es esto Ahí Eso es más o menos El segundo solo No es exactamente igual Hice como una mezcla De todas las versiones Digamos En estudio En vivo Ahí son shades De rock and roll Para hacer este shade Ahí con el dedo menique Apoyan la primera y segunda Traste 15 Ahí Y con este La tercera Traste 14 Y estiran la tercera Y también tocan la primera y la segunda Ahí Hacemos varias estiradas Ahí Varios bending Estiramos la tercera Y tocamos Primera y segunda Y después Y después Que pueden hacerlo acá también Para los que tienen criolla Ahí Pero Gustavo en eléctrica Lo hace acá arriba Así La segunda cuerda Traste 15 Y la tercera Traste 16 Ahí Y va bajando De un traste Así Ahí Y sube Con esta misma posición Digamos Ahí Ahí O si no acá abajo Sería así Primera traste 10 Segunda traste 12 Y también bajamos De un traste Digamos Un traste para atrás Para atrás Para atrás Para adelante Ahí Vamos y venimos Y después el otro Yete que tiras Este Ahí Un yete muy Muy rockero Ahí Hacemos esto Toca la segunda Y la tercera Ahí Estira Apenitas Ahí Y después toca La cuarta Traste 14 12 14 Ahí Ahí Toca la tercera De la segunda A la vez Ahí Y después la cuarta Y después Ahí Tercera Traste 12 14 12 Cuarta Traste 14 Y de vuelta Hace La segunda Tercera Traste 12 Ahí Así varias veces ¿No? Y por último Hace esto Ahí Hace un arrastre Del traste 7 Al 9 Al 9 De la tercera cuerda Así Y también toca La primera En el traste 9 Tercera Primera Así Ahí Después baja Al traste 7 De la primera Y la tercera Ahí Después Primera Traste 5 Tercera Traste 6 Y baja Con esta misma Posición Ahí Primera Traste 3 Tercera Traste 4 Ahí Tercera Primera Tercera Tercera Primera Tercera Primera Tercera Primera Ahí Bueno eso es más o menos El segundo solo ¿No? Arranca acá arriba Así Después Y después Y después Y por último Ahí va Y ahí viene otra vez La parte del Do Ahí Do mayor La séptima Y de vuelta El estribillo Y después Nos queda por ver Una parte que cambia también Que cambia de acordes Cuando dice Amaneció Abre los ojos Esa parte Tengo anotada la letra Porque no me la acuerdo Esa parte dice Ahí va Ven que tiene otros acordes Digamos Acá tenemos Si menor Ahí El si menor Suena de la quinta Para abajo La sexta No suena En este caso La muteo Con el mismo dedo De la cejilla Ahí Ahí Y acá yo Rasgueo para abajo Así Ahí Si menor La mayor Normal Digamos No séptima Y mi menor No hace mi mayor Hace mi menor Ahí Después vuelve Al si menor Re mayor Re mayor Y mi mayor El re mayor Suena de la cuarta Para abajo La quinta Y la sexta No suena Ponemos el dedo pulgar Ahí Mi mayor Y por último Fa sostenido menor Ahí Mi mayor Sol mayor La mayor Esa es la parte diferente ¿No? Y bueno La canción se va Con los acordes Del estribillo Ahí con el mi El sol El la Y el do Así Con esos acordes Hasta el final Y a lo último Se escucha Este arreglo Así Ahí Ahí la primera En el traste diez Traste nueve Segunda Traste diez Y traste ocho Ahí 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 va Y bueno Ahí están todas las partes De la canción No me quiero extender más Porque si no Se me va a hacer larguísimo El video Así que bueno Hermoso tema Para homenajear Al gran Gustavo Cerati Espero que se haya entendido Más o menos Y ahí ya tienen Un temazo más Para la guitarreada Para el fogón Un clásico De Soda Stereo Y bueno Hasta acá El video de hoy Si les fue útil Háganmelo saber En los comentarios Si les gustó Déjenme su pulgar arriba Y bueno Como siempre Mil gracias Por estar ahí Del otro lado Firmes Bancando los trapos Bien ahí Nos estamos viendo La próxima En el próximo video Se me cuida mucho Y les mando Un gran abrazo Guitarrero ¿Qué pasa?